¿Qué clase de amor quieres para ti? Yo te hice una pregunta, Alejandra. ¿Fue Alan el que vino a mi oficina a intervenir a la computadora para subirle las notas a Diego? No, profesora. No fue Alan. Profesora, eso es mentira. Claro que fue Alan, vale. Un momento. Silencio, Diego Padilla. Yo te hice una pregunta, Alejandra. ¿Quién intervino a la computadora? No lo sé, profesora Ana María. Pero lo único que le puedo asegurar es que Alan no tuvo nada que ver en eso. Además, no entiendo de qué sirve eso ahora. Porque ya mis amigas y yo pagamos por eso, ¿no le parece? Mire, profe, no le crea. Ella está diciendo eso para proteger a la rata de Alan. Silencio, Padilla. Estoy hasta aquí de tus mentiras y de tu acoso sin piedad con respecto a Alan, chico. Pero, pero, profe, ya va, vale. Basta. Y te voy a exigir que más nunca vuelvas a entrar a mi oficina para meterme cuentos sobre Alan y que inventes cosas para perjudicarlo. Mira, Alejandra. Mira, Diego Padilla. Si Alan me estropeó la vida, ese es mi problema, no el tuyo. Ay, Alan, mira, yo... Ay, por lo visto como que pelearon en coordinación. Líos de pareja, supongo. Sí, bueno, y mira, hablando de líos de pareja, me enteré que el otro día, a pesar de que a mí no me dejaron salir, te fuiste al toque a rumbear con tus amigos. Pero bueno, Romy, o sea, no pretenderás que yo esperara salir con ti y te den permiso. Además, yo decido cuando salgo no con mis amigos. Bueno, pero Rocco, tú y yo somos novios, por lo menos me podrías haber avisado, no sé. Romy, Romy, Romy. Entiende que yo voy a ser un artista, y los artistas somos espíritus libres. Y el hecho de que tú seas mi novia no significa que yo esté preso contigo. ¿Eso quiere decir que yo soy libre también? Sí. Mira, yo entiendo que tú tienes a tus amigas, y yo no me molestaría si un día tú sales con ellas y yo no puedo ir. Es normal, ¿ves? Ay, papito bello, mira, él es mi novio, y adivina qué. Ay, se quiere casar conmigo. Mucho gusto, señor. Yo soy Leonardo. Encantado de pertenecer a su familia. Lo vas como muy rápido. Ay, papi. Qué rápido ni qué rápido, por favor. Si ya él y yo tenemos tiempísimo juntos. Sí, nuestra relación es muy seria. Y fíjese que yo soy una persona muy trabajadora. Llegando como esos muchachitos, jugando por ahí. Obvio, siempre pienso en el futuro. Eso es lo que me preocupa. Te veo muy interesado en el futuro. Con que esto fue lo que hiciste, Marcel. Juntaste al Casa Fortunas con la que está desesperada por heredar. Ey, ya va. Me duele. ¿Qué te pasa? Pero, ¿por qué me tratas así? Me prometiste que no le ibas a contar a nadie que volvimos y ya Estefán y Carla lo saben. Ay, Rafa, pero no te estreses. Mira, ella es mi prima. Me vio preocupada y empezó a preguntar y... ¿Y tú no eras tan experta inventando excusas? ¿No se te ocurrió nada? Mira, primero no me insultes diciéndome mentirosa. Y segundo, ¿cuál es el problema si lo saben? Que ahora mismo vas a ir a decirles que lo soñaste, que no pasó, que tú y yo nada. No, ¿sabes qué? Ahora el mismo, el que me va a decir la verdad, eres tú. Yo ya no me creo ese cuentico de que estás preocupado por Leila. ¿Qué pasa, Rafa? Y quiero la verdad ahora. No, chico. Es que contigo no se puede, ¿vale? Me viniste con un discurso todo balurdo, pana, que no le iba a decir nada a Carolina, que yo me quedé la noche en tu casa durmiendo y que fue lo primero que hiciste. Decírselo a Carolina. Ay, mano, mano, mira. Tómate una like, apachúrrate y exprímete, porque mira, yo a Carolina no le dije nada, ¿ok? Ni siquiera la he visto en el izado en todo el día. Así que yo no sé de dónde tú sacas eso. Pero qué descarada eres, ¿vale? ¿Cómo me puede mentir así en la cara? Mira, tita, yo no soporto eso, ¿viste? Ay, ya, ya, ya. ¿No soportas qué? ¿Qué? Eso, eso. Ese comportamiento tuyo, ¿vale? Esa manera tuya de resolver las cosas, tita. Mira, chama, termina de crecer. Termina de ser mujer de una vez, ¿vale? Que todo lo que un hombre quiere es una mujer. ¿Sí? Bueno, entonces enséñame a ser mujer. Enséñame a crecer para que te guste a ti. Si me citaste aquí para verme, mejor te regalo una foto para que me veas bastante. Ah, no. Se me olvidaba que te doy vergüenza porque soy el hijo de tu esposo. Alan, Alan. Entiende que no es fácil para mí. Yo te cité porque yo necesito reparar el daño que yo te hice por lo de tu hermana. La única forma de reparar lo que me hiciste es devolviéndome a Samantha. Alan, legalmente tú no tienes ningún derecho sobre Samantha. Legalmente mi hermana es la que tiene la patria potestad de ella. ¿Y tú cómo, hermano, tú no puedes revocar? Sí, eso está por verse. Alan, mira a Samantha. Samantha recibe amor, recibe educación. Samantha tiene todas las necesidades cubiertas. En cambio tú miras, o sea, tú... Tú no tienes trabajo, tú no has terminado los estudios. Y además tú tienes una... Una ficha bastante negativa en tu conducta. No tienes cómo mantenerla. Al grano, Ana María. ¿Para qué me citaste aquí? Porque quiero ofrecerte un trato. Después de todas las mentiras que me has dicho, ¿cómo es que yo voy a hacer un trato contigo? Yo que tú... Me quedaría escuchando lo que tengo que ofrecerte. Porque de verdad, Alan, es el único chance que tú tienes para poder estar cerca de tu hermana. Bueno, ¿y entonces? ¿Dónde está Alejandra? Porque hemos recorrido todo el liceo y nada. Tranquilo, tranquilo, Tomasito. Que yo prometí ponértela enfrente y eso es lo que voy a hacer. Ahora solo tú tienes que hacer lo que yo te pedí, ¿sí? Hola, mi Pidgey. Ay, ¿no dormiste? Tienes una cara de mala noche. Mira, Intenfany, no fastidies, ¿sí? Ok, bueno, mi Pidgey. Si estás de mal humor, me imagino que debes ser por Alejandra. Ay, mi Pidgey, cambiándote el tema para no tocarte ese que ya sé que no te gusta. ¿Quién será ese tipo que anda por ahí? Yo nunca en mi vida lo había visto. Mira, y además tiene un tatuaje tan horrendo. Alejandra, ¿tú tienes un tatuaje? No, no es un tatuaje. Mira, Alejandra, yo no estoy loco. Eso que tú tienes ahí es un tatuaje. Sí, bueno, es un tatuaje. Pero es insignificante, es chiquitico, no tiene ninguna relevancia. La verdad que una chama como tú con un tatuaje, eso es bien raro. Para haberte lo hecho, ese símbolo debe significar algo muy importante en tu vida. No, no significa nada importante. Y Diego, por favor, no me preguntes más. Mira, Alejandra, eso no te lo cree nadie. Ese tatuaje tiene que ver con tu ex novio, ¿no? ¿Qué pasa? Yo no me puedo enterarte de tus secretos. Tomás. Tú eres Tomás. 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 ¿Qué eres para ti?